¿Cómo llegan al momento en que se separan? ¿Por qué se separan ustedes, los Trappical Minds? De Frente con Dímelo Kim ¿Qué se dice familia? Bienvenidos, bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo Kim Hoy estamos de gala, un artista colombiano, pero que es más internacional que cualquier otra cosa Lalo Ebrard, yo quiero que me reciban las personas que están aquí en el estudio con un aplauso Qué duro, qué duro, estamos de gala hoy con Lalo Ebrard La maldita policía del Flow Isle, ya tú sabes Qué duro, bro, bienvenido mi hermano Gracias mi hermano Hace rato queríamos tenerte por acá Mucho respeto, mucha admiración por lo que has hecho Por llevar la bandera también de Colombia A niveles internacionales Con tu música hermano Muchas gracias, de verdad Yo lo hago con todo el flow del mundo Representando como tiene que ser la costa Quizás el artista más importante ahorita de la costa También con más números Con mucho más reconocimiento Como lo dices a nivel internacional Que ha sido para mí un reto Pero bueno, ha pasado solo De verdad que sí, que mi carrera se ha destacado mucho más afuera Que aquí adentro Porque no somos profetas de nuestra tierra Tú sabes Pero nada, rompimos muchas cosas Y siempre hemos sido la nueva Hemos estado ahí siempre haciendo la diligencia Como tiene que ser, ya tú sabes Pasó mucho tiempo Siempre hablo de esto porque Es increíble que Colombia con tanto talento O sea, haya pasado tanto tiempo Como que no exportara, no mostrara nuevos talentos Que es como una de las misiones Que tenemos nosotros en esta plataforma Pero fuiste tú Se puede decir que No sé si el que empezó con la rebeldía de esos artistas De decir Espérense ahí que vengo yo Vengo aquí en la vía Creo que mucha gente se sorprendió Ahorita detrás de cámara lo decía Como que muchos de pronto no se dieron cuenta Cuando venía Pero llegaste La gente se sorprendió Tu flow, tu música Ya eso es otra cosa Otra vuelta, ¿no? Otra vuelta, de verdad, hermano Yo siento que hacer lo que se me da la gana Es lo que me ha funcionado Como que la gente sabe que yo no juego Yo no miento Yo siempre estoy haciendo cosas certeras Voy a lo que voy Y el flow mío es mucho Es vomitando flow, literal Porque es regado Es algo que yo no planeo Como decía ahorita Que tus entrevistas también son igual Yo siento que esto es para esto Para hablar Es un freestyle La vida es un performance para mí completa Por eso siempre estoy en flow Porque yo no sé en qué momento Trin, ¿me entiendes? Por eso me han pasado muchas cosas Que yo digo Cada oportunidad Hay que saberla aprovechar Y bueno Hemos hecho lo que Lo que Lo que sé hacer De verdad Que fue para lo que nací De verdad Música Música La nada Por esta música Bueno, pero A mí sí me llama la atención Porque yo fui uno de esos Que cuando veo el tema Sonando por ahí Todo el mundo Bueno, pero ¿quiénes son? Y cuando Lo que más llamaba la atención Era tu imagen O sea, como que Wow Hay un artista colombiano Reverente Diferente Lalo Ebrard ¿Cómo se da eso? De que La canción se pega Y ustedes también Como artistas Tienen esa pegada Primero a nivel nacional Ya yo venía con un movimiento Con Yera En Santa Marta Haciendo música cabrona Con El Lomi también Spacefish Los Pecaitos de la Luna Samarian Playboy Como le quieran llamar Un movimiento en Santa Marta Hay mucho talento cabrón O sea, nacimos ahí Ya con talento O sea, como que No hay que hacer mucho Y bueno Yo me fui para Bogotá Me conozco con Skinny Happy Ahí es donde ya ellos Tienen como más o menos Algo un poquito más Estructurado Con respecto a A lo serio A lo serio Desde la vaina Porque es que Ya yo en ese tiempo Solo pensaba en arte Ni siquiera en ganar plata ¿Sabes? Como que yo solo quería Impulsar la coletera mía Y con estos chicos Venimos a llevar la cosa Un poquito más seria Y es que entramos A estar en Universal Con ellos Y nos juntábamos Para hacer Tropical Minds Que es un movimiento Que es demasiado cabrón Algo que me inventé yo también Obviamente El nombre, el nombre Tropical Minds Sí, Tropical Minds Porque De ahí salió también Para ese tiempo hice Moca Ya lo había hecho hace rato Y hice Criminal Minds Entonces Ese es como De la misma familia Ahí Eso era como mi álbum Pero nos quedamos con eso Nos quedamos con el nombre De Tropical Minds Que obviamente Las ideas que yo tengo también Son una locura Pues yo como te digo No es que lo planeé mucho Eso sale pura jodera Como la policía del flow Eso salió del colegio La policía del sexo La policía del flow Ya tú sabes Entonces porque No había más nadie Que lo hiciera Así mismo me dicen Fashion Police Porque En cuanto al fashion Ya tú sabes Que nadie Único Y bueno Hicimos eso Tropical Minds Le dimos pa'lante Yo ya tenía el video De Moca hace rato Por ahí grabado Lo habíamos hecho En Santa Marta O sea Pero es el mismo Low cost No, no, no Habíamos hecho otro video Ok Y eso en fresquito Se lo mostramos A la disquera Y le dimos pa'lante Con un video mucho mejor Y lo cambiamos Y fue el video ese Que vio todo el mundo Y ahí seguía Broken famous Bien, sin nada Sin un peso Pero con muchos sueños Entonces yo creo que Se ve el flow Se ve recargado Porque tenía mucha hambre También Además que yo Como que sin un peso Hacía mucho también Y ya con Así me dijo un amigo Que me dijo No, es que ya era así O sea En Santa Marta Él era así Los colores Por eso que yo te digo La gente no la cree Yo en el futuro O sea Yo voy unos años Mucho más adelante que ellos Yo a veces digo A veces veo cosas De artistas Y escucho Pero esto ya yo Lo había hecho Y no es mentira King Es que yo He escuchado como tú Reggaeton hace mucho tiempo Entonces yo soy un profesor De esto también Entonces la gente A veces no sabe Pero uno se instruye mucho Y se vuelve crítico Dentro de la vuelta Y se pone a los niveles Y dice Ah no Cuando escucho otras canciones Dice Ya yo sé como hizo esto A veces escucho canciones Y digo Ah es que este es el proceso En sexo No sé qué Y adivino la rima Cabrón Sí, ok Entonces se vuelve Humildemente como que Un ejercicio Para mí Esto es un deporte Y al principio Cuando estabas allá en Santa Marta Que te veían así Con tu flow Ahí fue horrible Críticas me imagino La gente no estaba preparada Uno en la costa Es súper colegio Súper free Súper tranquilo Rastafari Y todo eso Pero las mamás de uno Son muy jodonas Y tú sabes como es Como que no Cero aretico Cero tatuaje Pero yo rompí ese paradigma Allá Y la gente supo como que Uy que loco O sea al principio Fue horrible Es más todavía A la gente le cuesta aceptar Que ese chico del barrio Se convirtió en la Poké en policía del flow Y que hace tema con Maluma Con J Balvin La gente todavía no lo acepta Y me cuesta entenderlo Porque en realidad O sea El flow está cabrón En Santa Marta Se llama un barrio municipal Que queda como entre el Cundí Y el estadio El estadio Eduardo Santo Que es por donde jugué Al Unión Patalena Obviamente soy hincha Al Unión también Porque yo soy pa' mi tierra Yo nací ahí Pero como te decía Como que uno crece en la costa Con muchos estereotipos De que no se puede hacer esto De que el cantante No va pa' ningún lado Pero yo no tuve miedo Como que yo sentía La necesidad de verme O sea ¿Tú desde el colegio Sabías a lo que ibas a dedicar? Papi Ya yo parecía Wiscali fue en el colegio Entonces yo creo que Los niños Todo el mundo Desarrolla desde su juventud Lo que quieres ser Y yo Ya yo tenía flow Cuando estaba chiquito Por ejemplo tu padre ¿Qué querían que tú fueras? Porque siempre Ese era como Al principio Jugué fútbol y todo eso Y luego estudié En la universidad cine Y después estudié Comunicación social y periodismo Y nada Me volaba de clase Para ir a grabar música Para hacer Para hacer lo que me guste Entonces yo creo que Ya yo me destacaba ahí Ya yo no Ya yo no me pintaba ahí ¿Sabes? Y como dos veces Engañé a mi mamá Que iba a la universidad Entonces no iba No Ya yo estaba Caído en la casa Literal Y nada Como te dije Me fui para Bogotá Y la gente allá Como que Tú te conoces con Yera En Santa Marta Sí, obvio Hace rato Teníamos la misma edad ¿Fue la primera persona Que te dio como La oportunidad para grabar O ya tú habías hecho Pinino Yo hacía cositas yo solito Pero Yera ya hacía Vainas con Blindaje 10 Y todo eso Entonces yo lo veía O sea Y él era un Cabrón Obviamente ¿Capo? ¿Sí o qué? Porque Blindaje 10 Pues se puede decir que Pionero de esta No Ellos se fueron a fuego A Argentina A todos lados O sea De verdad como que En Santa Marta Hicieron una vuelta Pero se trata de constancia ¿Cierto? Que esos chicos También tenían un talento Impresionante ¿Cuál era de pronto Esa referencia que tú tenías En la ciudad? No lo digamos En tu flow Ni nada Pero sí como que Wow O sea Un artista samario Lo está logrando O sea El Omi El Omi Muy duro Muy duro Sí muy duro Lo que pasa es que La vuelta mía Es que yo como que No miraba mucho Lo que estaba aquí Funcionando Como que Ya conocía a Jay Balmy Ya sabía lo que estaba haciendo Pero me gustaba mucho Ver más el flow de afuera Yo como que soy muy anglo También Entonces eso me funcionó bastante Que yo tenía la mente En otro lado Entonces ya a la hora De interpretar cosas Como que Es lo que tú dices Como que ya venías Con algo adelantado Porque yo siempre Estaba adelante Y todo radica en el gusto Aquí Como que yo tampoco O sea A mí también me gustaba Como se vestían La gente Que cantaba Música urbana Como que También me atrapaba eso Porque ya me gustaba El fashion Como que me gustaba Pharrell Williams Lil Wayne Yo andaba en otra Y eso era como Para el 2007 Por ahí En que estaba en el colegio 2009 ya me estaba Graduando del colegio Y ya estaba Ya evolucionado Ya me gustaba mucho Pharrell Para este tiempo Pharrell me da like Que locura Entonces Son cosas que uno dice Uno mismo atrae Es como un imán De energía Uno mismo atrae Lo que uno quiere Y yo estaba ya adelantado Con eso Ya sabía Que era lo que quería Y como te digo O sea Cada vez que interpreto Mis vainas La interpreto Es a mi gusto Y tú sabes A veces la gente dice Tienes una melodía Como muy gringa Que ahora es que yo Escucho Usher Y toda esa locura Entonces la gente A veces queda Wow Lalo parece que hablar inglés No hablo inglés Es que mi flow Es así Ya sabes Ya está Ya está formado Como por decirlo así Y hay muchos que Digámoslo así O sea Pelados que cuando están saliendo Pues Los referentes Dentro del mismo Ámbito urbano Y quizás pasa mucho Que Ah se parece A este Y eso ya lo puede Limitar también Dentro de esta Inclusión Claro Y no está mal Influenciarse Pero hay que alejarse Un poco de eso Y encontrar en sí mismo Que es lo que uno quiere Que es lo que uno más Desarrolla Porque eso es por lo que me pasó A mí Como que escuché de todo Hasta Musa en la Parra Escuché yo De todo Porque también Escuché música latina Arcángel Me gustó un montón también Y Sensato del patio Eso Como que me llama Mucho la atención Que es como un Spanglish Y todo eso Y después De escuchar música King De escuchar música Como hasta ahora Yo no escucho música Por ahí De la que suena por ahí Como comercial Si voy a La disco con mi novia Obviamente Lo bailamos Pero como que Yo no escucho eso Yo escucho Lil Uzi Pero Lo que yo escucho Es otra ¿Crees que eso te puede Contaminar de pronto Para las ideas Y pueden sonar cosas Eso lo entendí ahora Pero antes Como que no me llamaba La atención Y tú escuchas la música Que hace Lalo de Brack Que la gente No ha escuchado todavía Es súper gringa Es otra cosa Es otro rollo Obviamente con el flow latino De aquí Que también tengo Unas figuras de chanteo Que la gente todavía No ha entendido Como que yo soy A nivel de Kendrick Lamar O sea Es otra cosa Yo entiendo que Que hay un movimiento Como dices Y que hay referente Pero yo intento Ser el referente Entonces ahí es donde La vuelta está cabrón Porque yo mismo Me la pongo difícil A veces Hay unos chanteos Que yo hago Después cuando lo voy a Me lo voy a aprender Digo wow Es como el chanteo De Maki De la canción Que vamos a soltar ahora Te lo tiro Te lo tiro Y tú dices Yo escuché Yo escuché eso Un flow Yo Tírame un jutsu Déjame en uzi Tú pusiste Uzi full de jisi Ven para recetarte El tamagotchi Saca la llamajola Suzuki Come cookie Me pasé De Tachanagasaki Le besé el tocho Y la dejé Sin nada Y yo no creo Que lo que está En tendencia Por ahí Suena así No cabrón No cabrón Y sabes por qué Porque yo me voy A los core Y me voy a los chanteos El core No lo vamos a soltar todavía Pero obviamente Va a ser en exclusiva Aquí con Dímelo King Pero ¿Qué te digo? O sea Yo intento Ponerme al nivel Mío Y subirle un poquito más ¿Sabes? Obviamente La competencia es sana Porque es conmigo mismo Pero Y es lo que debe ser El deber ser Claro Nunca he mencionado nada Ni nadie Ni que estoy compitiendo Con nadie Ni que No, no, no O sea Porque valoro Lo que todos hacen Hoy vi que subiste algo Que decía que Hay mucha gente Que invierte en lo suyo Y se dedica el tiempo Y cada mes saca su vuelta Ey yo era así ¿Sabes? Por ejemplo ¿Cómo hacías tú? O sea En ese momento Me imagino que era Difícil ¿No? Sin trabajar Sin un peso Sin un peso ¿Cómo un joven Mantiene como esa esperanza De que Las cosas Se le van a dar Ese era yo ¿Sabes? Como que Yo lo veía más Como un gusto Yo no quería plata ¿Sabes? Como que También pensar en plata A veces no Porque lo ves mucho Como negocio Y ya sabes Y ya sabes que quieres Hacer esto Y lo haces muy metódico El arte es muy importante Súper importante ¿Sabes? Porque Era como Lo que decía Hay gente que te dice No, ese man ya era así Llegó la disquera Y yo estaba preparado O sea La oportunidad no llega Si no estás preparado Obviamente O sea Yo estaba metiéndole Estaba metiéndole mucho Mucho Esto es un gimnasio Si hay un día Que no le metes Es como el gimnasio Literal Se te bajan los músculos Literal Se es agua la vaina Si, si, si Y yo antes En cuanto estaba en el colegio Full improvisada Fum, fum, fum Después Me metí a escribir Entonces pasé por la improvisada Pasé por la escritura Después cuando me metí al estudio Ya como que Frase por frase Hacía una canción Y ahora meto al estudio Y ya no escribimos Sino que Frase por frase Va saliendo el tema Mientras que seteamos Y digo O sea ¿En qué momento uno se convierte En O sea En una máquina De flow ¿Sabes? Como que No, pero tú lo has dicho O sea El entrenar O sea Entrenar ¿Se trata de eso? Que es lo que uno le dice A los artistas también O sea Entrena Prepárate Encuéntrate Exacto 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 Porque quizás tú Tenías tu flow Y tu vaina Pero Alvaro de Brad Ahora Es una vaina Totalmente diferente No, sí Y Y lo que hemos hecho Nosotros hemos hecho Un montón de cosas Sino que la gente No lo ve ¿Sabes? Como que yo no soy Un artista de redes No, cabrón Yo soy un músico O sea Si tú te vas a ver Mis números en Instagram Como que no coordinan Con los números de Spotify Tengo muchos más números En Spotify Quizás creo que soy El más en la costa Y así de los nuevos Que tienen muchos más números Y los números hablan por uno King O sea Yo no he tratado tampoco Que me voy a poner a hablar Y que no Que yo he hecho esto Cuando nadie hacía con Visa Rap La fucking policía Del blog Hice con Visa Rap Y él ahora Y un colombiano Ha hecho todavía Un Visa Rap Session Pero igual Lo que están haciendo Está cabrón O sea Porque Después de que Pasó el movimiento Y que la obra empezó a hacer Con J Balvin Entonces eso Como que eso Se abrió una fuente Y salieron todos estos chicos nuevos Que la están rompiendo Que obviamente Los felicito un montón Allá iba O sea Tú llegas a Bogotá Sacan la canción Hacen el equipo El Trapical Eso pasó muy rápido Cierto o sea Salen ustedes Y al rato De que está la canción pegada Sale el remix Y la canción Espérate un segundo Que la canción se pegó O sea Lento Fue orgánico Porque Porque te digo Porque Yo recuerdo Que tuvimos el millón Como al mes Tú sabes que Uno cree que la canción Se pega Un millón al día siguiente No Y crees que está pegada No no Espérate un segundo Eso tiene Su porqué Y su proceso Y su vuelta Y eso se pegó en la calle Empezó como que Poco a poco Hasta en los picobillos Ese tema Bro porque es que Imagínate Yo nací en Santa Marta O sea Yo nací en un trío Fue de De Carlos Vive De Champeta De todo eso Y el resultado es esto ¿Sabes? Un pelado Diferente Y se escuchaba Todo ese aire Y todo ese flow Se escuchaba dentro de Moca Que la hice con Yera Obviamente Casi todo lo cabrón Que ustedes han escuchado Obviamente lo he hecho con Yera Él Me entiende el flow ¿Sabes? Él se pone al nivel mío Es como que Nada Es una locura Bueno Entonces ¿En qué momento Ustedes firman con Universal? O sea ¿Cómo se da eso? Pues Por lo general Siempre es como que Nos pegamos Y llegan como que los Pero yo creo que Cuando salió la canción Ellos estaban buscando Estaban qué? Buscando Y se encontraron con ustedes ¿Cómo se dio esa negociación ahí? Éramos O sea Se veía cool La vuelta O sea Ellos están buscando siempre Artistas que estén Un poquito ya casi O sea Que se vean ya casi Que listos Y nosotros nos veíamos listos Los cuatro Nos veíamos cool Juntos Y hacíamos música Mucha música juntos Y era cabrón La verdad Que también así como Nosotros lo necesitábamos Ellos nos necesitaban ¿Sabes? Para hacer algo cool Y Nada Empezó el movimiento De Traffical Mines Con una disquera Que no sabíamos Exactamente Cómo era la vuelta Con la disquera Pero le dimos pa'lante Porque lo necesitábamos ¿Quién? O sea En ese momento ¿Quién más nos iba a dar la mano Obviamente Como para impulsar Un proyecto tan loco Tan diferente Porque era trap Pero tropical Trapical 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 Mines Las mentes tropicales Tropicales O sea Una combinación entre ¿Me entiendes? Como Bueno Happy era de Ibagué Skinny de De Bogotá Y era yo de Santa Marta Como que se rompió La vuelta esa Entre regionalismo Y se volvió Las barreras que siempre había Literal Literal Y se volvió Un boy band de reggaetón Cabrón Que la rompió toda O sea Como que Como Los primeros Avengers Literal Cierto España fue como Uno de los fuertes Como nosotros firmamos Con Universal España Nos fuimos pa' allá A abrir unos mercados Allá De la gente Al principio Al principio Estuvo jodido a la vuelta Para serte sincero Porque tampoco vamos a decir Que no Llegábamos y pegábamos No, no, no Fue un proceso Para nosotros Llegamos a la playa de Gandía Estaba pegado por allá Kit Kew Y toda esa época De raperito Y nosotros llegamos Y al principio Fue horrible Entonces se salía a la discoteca Y todo Un proceso En verdad Pero hasta que lograron Tener como esa Nosotros nos quedamos allá Tres meses en España Abriendo Mi primera vez que viajaba Para afuera Yo estaba con ronchito Pero Eso me abrió la mente Y nos cambió el estilo Y empezamos a Allá No entendía a la vuelta Y así es mejor Y así es mejor Porque yo iba Como que no me daba cuenta Y tal Y en España Después un día Nos consiguieron un show Bien cabrón Fuimos a cantar Y la gente se salía la canción Y yo dije Que locura Algo está pasando De verdad Y bueno Tres meses por allá Haciendo mercado Conocimos Ozuna Le abrimos un evento allá Que tal Que bueno Me escribió Sech Para ese tiempo Me escribió Justin Kille Un montón de artistas Que yo respeto Aún Y que bueno Para ese momento Como que había una bulla Con el tema Porque el flow Habla solo ¿Sabes? Como que En ese momento ¿Tú crees que O sea Fue más de exposición Lo que lograron Con ese sello discográfico A cualquier otra cosa? Pues yo no Tiene un video cabrón Pero como te digo O sea Se pegó bastante orgánico La canción Ellos obviamente Hicieron un trabajo increíble Y voy agradecido con eso Toda la vida Porque Porque si no No hubiesen pasado cosas bonitas Pero la canción Se pegó orgánicamente Aquí entreno Eso es un flow Que obviamente A la gente le iba a gustar Como que Si te soy sincero La música también Es una ruleta rusa Hay temas muy buenos Pero que no se pegan Y hay temas Muy malos que se pegan Pero este tema Tenía todo también Para pegarse Y la energía Además yo también Acababa de O sea Mi mujer Acaba de tener Una bebé Conmigo Entonces como que Todo se encontró Todo se encontró Y eso La bendición no es mentira Pero la gente Dice No es de verdad Real Dios Me mandó una bendición También Y yo estaba Haciendo pa Quincito Yo estaba haciendo Un buen trabajo También Como te digo Yo estaba preparado Para la vuelta Si me entiendes Porque yo Mi mentalidad era Y no Y desde Hace mucho tiempo Hasta ahora Mi mentalidad es solo música Vamos a hacerlo Eso es lo que yo quiero hacer Aunque cuando no quiera Voy y le meto la música Este es mi trabajo Yo siento que No Mi trabajo es todo el tiempo Todo el día Si un niño me pide una foto Estoy trabajando Porque estoy Tengo que tener una buena cara Para él Y una buena energía también Porque no solo es una buena cara Sino también una buena energía Yo creo que también La gente canta de todo el mundo Una canción Yo quería hace rato Que eso pasara Y además Yo también tenía el apoyo De los amigos míos Todo el mundo Y decían Es que tú estás a otro nivel Bro Se está hijo de puta Hay que sacarlo para afuera Y pasó Bueno Era cuestión de que Era cuestión de que la gente Supiera de ti Sí Y del combo también O sea como que Pero es conjunto de muchas cosas Skin de energías también Eso no es tan fácil Y que se pegó Tiene flow y ya También era la disciplina Y en ese momento No sabía cómo era Estar pegado tampoco Bueno ¿Cómo se da ese Esa colaboración Con J Balvin Yo creo que Si tú hablas Maluma De los artistas top de Colombia Pero Maluma Creo que Últimamente Solo tiene una canción Con Con Balvin ¿No? Que pena Pero Si vamos a ver La carrera de las logradas Tiene una colaboración Que es con Moca Y tiene otra Que está Rake Vamos a abrir un paréntesis Aquí O sea La vieja de la nueva Y la nueva de la nueva La poquín policía del plug Ustedes lo saben Cuando nadie lo hacía Lo estábamos haciendo Es que hay gente Que no menciona esa parte Cuando Entró la nave Y bajó el alienígena Y se dieron cuenta Cómo cambió todo ¿Saben? Que Nadie lo ha hecho ¿Quién lo sabe? O sea Lo hicimos primero Con J Balvin Un personaje La verdad Increíble La verdad Mucha buena energía Le agradezco un montón El maestro Y lo estaba pillando Desde el colegio Y como te digo Las energías no mienten Ahí llegó Llegó J Balvin Se sumó al remix De una canción Que como te digo Venía soñando Veníamos haciendo Mucha música De esa canción Eran 12 Las que le mostramos A Universal Que yo tenía Y a ellos le gustó esa Pero yo tenía Mucha más música Y si me preguntas Ahora tengo más de 100 canciones ¿Me entiendes? Para mostrarle Que un artista venga Y le mostramos Pero la canción Estaba dando Horte de cabeza En ese momento Moca estaba En primero uno Número uno En Spotify Por ahí En todos lados Estaba como que ¿Pero quién es este man? Además que el nombre También está cabrón De que Lalo Ebrard Yo me llamo Duarte de Brad Pero una tía Me puso Lalo Y yo le enganché Así en la época Del flogger Porque también bailaba Flogger Para toda esa época De Tectón y todo eso Yo era el más cabrón También No soy competitivo No soy competitivo Pero Que yo estoy fuera de competencia O sea Es una locura con eso Entonces bueno Ahí quedó Lalo Ebrard Me puse así En la época del Facebook Cuando apenas estábamos abriendo Todo el mundo del Facebook Los nombres eran cortos Yo me puse Lalo Ebrard Me quedé así Y bueno Yo creo que Eso es lo que ha sorprendido También que es súper raro La vuelta Y yo creo que a Balvin Le causó curiosidad La vuelta también Además que yo también Ya estaba fashion ¿Qué estabas haciendo tú ese día? ¿Qué estabas haciendo ese día? Ese mismo día Acababa de llegar de España Brother Ese mismo día Acababa de llegar de España Y ya no tenía Donde quedarme aquí Llegaba a Bogotá Y no tenía donde quedarme Y fui donde un pan A setear Espérate Cuando tú dices No tenías donde quedarte ¿Por qué? No tenías dinero ¿Qué? Nada Estaba Brooklyn Famous O sea que ahí todavía No había No había vuelta O sea famoso Pero Y eso le está pasando Mucho por ahí Ahora es que La verdad está cabrón Porque ha pasado el tiempo Y ahora yo duermo Y me pagan regalías ¿Me entiendes? Y ahora yo entiendo Como más el negocio Ahora soy más empresario Ahora tengo mi empresa A quien antes Yo no entendía la vuelta Entonces Chicos Tienen que ver Que firman Y tienen que ver también Cómo llevan su proceso de vida Porque Eso también es un negocio Como lo decía ahorita La parte artística Es a lo que más Le metió cabrón Y que se ve Hijo de puta Pero cuando empecé A ponerme pa' lo mío Fue en que empezó A pasar Todo este tipo de cosas Y yo he pasado Por un sub y baja De De vainas cabronas En mi carrera Hemos hecho muchas cosas O sea como te digo Lo Jai Balvin Fue una bendición también Grande Siempre vivo agradecido Con él también Montarme con él a la tarima Y Ah bueno Ese mismo día Es que son tantas cosas King O sea Llegué a España Ese mismo día Y no tenía donde quedarme ya Y llegué a Bogotá Y ese mismo día Estaba full desanimado Porque habíamos llegado de España Y como que También como que No nos ha ido tan bien Pero hicimos muchos amigos Ah bueno Cuando llegué al aeropuerto Yo no sabía nada Y tú le pones gente Pidiéndome fotos Que locura marica Una locura Primera vez que me pasaba eso Obviamente yo Engafado siempre Con las lágrimas ahí Porque yo soy bien sensible Con ese cuento De que Cuando pasan cosas tan bonitas Así y tal Llegamos de España Todo el mundo pidiéndonos fotos A los chicos también Tráfico del maíz Estaba fucking pegado aquí Entonces bueno No tenemos que quedarme Es raro no O sea Pegado y sin plata Pegado y sin plata Broca en Facebook Literal Todos ellos estaban bien Ok stop No 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 Dale 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 Que es orgánico Está aquí Ajá entonces Pero Que te digo O sea Llegaste Pelado Con fama Sin saber donde quedarte Yo o sea yo vivía Ese tiempo antes O sea antes de irme Para España Vivía en Bogotá Pero o sea yo era bien Desordenado como que Había perdido el contrato Ya del arriendo No sé que llegué Y no tenía donde quedarme Pero yo igual estaba Como que soñando Pero en lo mío Con una locura Como siempre Y te cogió la noticia Haciendo que Acostado Iba a setear Iba a setear Con un pan amigo De San Andrés Y pa Bro Este Ya llevaban como Cuadrándolo también Con mi antiguo manager Estaban cuadrando eso También como que ya La vaina estaba ahí Y Valvin ya me había visto Y yo había visto Que el día de su cumple Le estaba escuchando mi canción Y yo dije Dios mío que locura Yo estaba en España Y decía O sea si está a la vuelta Que locura También quería venir Para acá Para Colombia Para ver como estaba la vaina Y también sirvió Que yo estuviera por allá Porque la gente Entonces también La gente aquí también En Colombia Es una movie Que si uno está para allá Dice Oh la está rompiendo Pero si uno está aquí rompiendo Así se saca con el bolsillo Pelado Sí, sí, sí Total Pero te ven y dicen Wow Pero yo me estaba haciendo rico En experiencia también Porque ahora yo llego a Madrid Y me lo conozco full Y tal Y a Gandía Y toda esa vuelta Ya me lo conozco O sea yo hice un trabajo allá Y no me estaba dando cuenta De lo que estaba haciendo Y coseché mi vuelta E hice muchos temas Allá también en España Fui imagen de Coca-Cola en España Y ahorita fui imagen de Pepsi Aquí en Colombia O sea Cosas que en verdad También hacen parte del movimiento Pero que Wow Increíble Ok Llegamos Al tema de que Cuando me habló Jay Balvin Fue algo increíble Yo no lo podía creer King Eso fue Yo lloré Salté de todo No lo podía creer Estaba con un chico ahí Hablando de ese teo Estábamos metiéndole Escuchando un tema Que habíamos hecho Hace mucho tiempo Y que otra vez Íbamos a arreglarlo y tal Y me hablaba Jay Balvin Marica Qué locura O sea El pana te tiró Sí No Una locura Obvio ¿Qué te digo? Tú recuerdas Tengo el mensaje de Instagram Porque eso es un sueño Para cualquiera de los chicos Que está aquí Como que Era como una sorpresa Algo Porque ya sabían Que iban a hacer el Rimm Y yo no sabía nada Y él me habló Como que Jay G ¿Cómo vas? Dame tu Whatsapp Obviamente Le di el Whatsapp Y empezamos a hablar De lo que vamos a hacer Y de un momento a otro Bueno No sé El grabo rápido también Y me sorprendió Porque el chanteo Que montó También fue increíble Yo ni lo podía creer Créeme Que en ese mismo día Bueno Cuando Cuando él me habló Loco No dormí No dormí Ese día Yo no lo podía creer O sea Yo me sentía ya Yo creo que fue ahí Donde mucha gente Vio esa luz De que Podía existir Una nueva generación De talento O sea Fue una motivación También para los chicos De que Wow Sacó este pelado Una canción La pegó Y además de eso Lo firmó un sello Y además de eso Cantó con J Balvin El máximo exponente De la música urbana En Colombia O sea Era un sueño completo En esos momentos Sí Todo el kit En realidad Pero también es como que También Dios me estaba Me estaba premiando Por muchas Cosas malas Que yo había pasado Como que Ya yo había cantado en Buu Ya yo había hecho un poco De cosas aquí O sea Ya yo me había hecho fuerte Para que ese momento Llegara Y ahí yo me sentía Como que Wow O sea Todo valió la pena También Muchas cosas Por las que estaba pasando Y bueno Pasar esto Era como un ejemplo También para mí Como que Ey No desistas Mira que aquí Puedes lograr muchas cosas más Y bueno Fui muy agradecido También en ese momento Alvin me invitó A varios shows En los que conocí Otros artistas También gracias a él También Aladio Carrión A Jay Cortés Ya para esa época Ya los conocía Todos Y bueno Empezamos a hacer cosas Ya yo al estudio Que todo el mundo Apenas lo está conociendo ahora Y que están soñando Sí Ya yo tengo por ahí Foto con ellos hace rato Y ellos Y yo ya parchamos hace rato Ya tengo el follow de ellos Como que yo No me preocupa Porque ya yo hice Un trabajo en el género Pero también Yo no me conformo Con nada aquí O sea Un chico que ha hecho Como te dije Con Jay Balvin Que ha hecho con Malumo Como que ¿Tú crees que yo me conformo? Ahora lo que O sea ¿Tú qué crees que tengo Por ahí guardado? De todo De todo Obvio Siendo ese 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 conjunto de artistas Todo un éxito En Colombia Internacionalmente también ¿Cómo Llegan al momento En que se separan? ¿Por qué se separan Ustedes Los Traffical Mind? Son una serie De procesos Diferentes Porque Cada quien Tiene diferentes Cabezas También Obviamente Visiones Sí También Y cada quien Espera Cosas diferentes De cada proyecto Y Y yo Tampoco me esperaba Que pasara esto Porque yo los veía Ellos muy grandes También Obviamente Ayer O sea Cada uno de ellos Yo sé el galento Que tiene Entonces Como que uno No se espera Esto es una ruleta rusa La gente Tú no sabes Qué le gusta Hoy día La gente Quiere voces gruesas Hoy día La gente Quiere voces dulces Entonces Yo creo que No sé A la gente Le gustó El chocolate Qué locura Pero Cuando éramos juntos También era una cabronería Porque tú sabes O sea El nivel De tener cuatro personas Con tanto flow Diferente En una vuelta Se sentía algo Algo cabrón La verdad Además que no lo había En ese momento No llamamos mucho la atención Llamamos mucho la atención A donde íbamos Cuando tocamos En Panamá Fuimos Grabamos un tema Con Sech Que nunca salió tan bien ¿No hay otro colectivo Así en ese momento? No, no, no Después fue que salió Avengers O sea Como que Fuimos referente Para hacer Que el reggaetón Si fuera De más gente Y cosas diferentes Porque hacíamos Trap tropical Un montón de cosas En realidad Sí O sea Creo que Todavía hablamos Y todavía queremos Hacer música Pero en realidad No sé ¿Qué fue lo que los llevó? Se sentaron un día No sé Amaneció Estuvo aburrido Dijiste No voy más para eso No, no Yo creo que la gente También Al contrario Quiere saber eso Sí, pero Sabes que Nosotros nos divertíamos mucho O sea Hacíamos cosas muy cabronas Pero yo siento que Había un mal manejo En ese momento ¿Un mal manejo? Sí, no estaba al nivel De nosotros ¿Cree que eso fue la causa? Nosotros la estábamos Nosotros tocábamos mucho Nosotros O sea El antiguo manejo Que tenía Frenó muchas cosas El antiguo manejo De la Luebra Quien trenó Frenó muchas cosas Para que no pasaran O sea De las que ¿Me entiendes? Cuando suelto ese manejo Es que pasa Todo lo que estamos haciendo ahora Maluma y todo eso Ya va para Nueva York Y todo lo que tengo que hacer Y toda la diligencia Esta que estoy haciendo O sea La visión que tú tenías No la tenía esa persona Ni para Traffical Minds Los chicos Los primeros que hicieron cuenta De eso fue Skinny Happy Y se abrieron de la vuelta ¿Pero tu relación con ellos Cómo está? Amor Amor y sinceridad Ellos saben que nos amamos Un montón Y que el día que tengamos Que cantar juntos Vamos a cantar juntos El día que tengamos Que hacer música Vamos a hacerlo No hemos podido verlo Porque cada uno Tiene una vida diferente Y yo sabes que Quince y papá también Sí, la gente La gente se imagina Estos cuatro manes Estos manes viven En la misma casa En la misma cama O que desayunan lo mismo Eso es lo que la gente Se imagina Sí En realidad Nosotros pasamos de ir Muy cabrón O sea Nosotros Creo que nadie ha tocado Más que nosotros De los nuevos Y de todo eso que está por ahí Nosotros hemos tocado Nosotros sí hemos hecho De verdad show Nosotros hemos estado En festivales con frío Con calor Con todo O sea Hemos hecho giras De un día a otro día O sea Hemos hecho cosas Bastante cabrones Y la verdad Obviamente he estado En unos escenarios Muy cabrones ¿A ti te dolió? ¿Te dolió eso? ¿Te dolió la separación? Un poco porque O sea Estamos acostumbrados A hacer música juntos A llevarla juntos A montarla en la tarima juntos Y a llevar un lifestyle ¿Sabes? Como que te voy a decir Algo también Que vamos a hacer música O que tú haces música solo Y tal Tú también tienes que estar En competencia con otros Y digamos Yo con ellos Estaba en competencia Constantemente Nosotros nos veíamos Cómo nos vestíamos Entre nosotros Los chanteos A ver quién tenía Un mejor chanteo Quién entonaba más Entonces estar en esa competencia Sana también Nos daba a nosotros Nivel cada uno Y era una locura Entonces también Hace falta tener amigos Que te den el nivel ¿Sabes? Como que cuando no Tienes competencia Es aburrido Entonces con ellos Era chévere la vuelta Es difícil de pronto Decirle El momento En que tú le digas Al manager Como que Ey papi ¿Sabes qué? No vamos más Una decisión difícil ¿No? Pero también igual Convivía con usted Es como una relación Entre parejas Es difícil Decir esas cosas Pero yo Ya O sea Ya teníamos claro Que cada uno Tenía un proyecto Diferente Y que En cualquier momento Podría pasar eso Entonces como que Tampoco fue tan Entonces Es una locura Yo tengo una duda ¿Ustedes estaban firmados Como ese equipo Como ese colectivo O también estaban firmados Como artistas Digámoslo así Independientes O sea Sí también ¿Tú tuviste que Esperar un tiempo Para poder soltarte Esos contratos Que tenías? Sí Pero hay una cláusula Ahí Con la cual no puedo Decirme un montón De cosas Pero en realidad Si quieres que te sea sincero Yo O sea No hubiese Para mí hubiese sido Mejor no firmar Ni un contrato La verdad Después de que De que vistes Todo eso No que yo No sé Como que me apagaron No La gente decía Ay güey ¿Dónde está Lalo? Mi flow Siempre ha estado ahí Intacto Yo siempre estaba En el mismo lugar La gente Dice Ah ¿Qué pasó con este man? Y tal La gente Que te maneja a veces No está al nivel tuyo Porque si yo tengo Canciones cabronas Tú no tienes por qué opinar O sea King O sea El que va a la discoteca Es el que opina Yo voy a la discoteca aún Yo todavía rumbeo Me entiendo Un montón de cosas Que el manejo No debería opinar Y un montón de vainas Que la gente no entiende ¿Sabes? El transbambalina La gente no lo entiende Porque yo sigo Haciendo música cabrona Y se lo aseguro A todos los que comentan Hay gente que dice Un montón de cosas Te manqué Es que el artista Tiene que gustar literal O sea Si tú te vas a ver Tus colaboraciones Las colaboraciones Que tiene Lalo Ebrard O sea Si nos pones en comparación Con otro artista No escucha esto Que colaboraciones Que conseguí yo Que no conseguí yo La disquera Ni el manejo Las conseguí yo Con mi flow Ojo Eso también es algo Después las que se están Llenando la boca Familia O sea Y en realidad J Balvin ¿Sí o qué? Canciones con Maluma Sukutupla Que también Si nos vamos al pop También tengo canciones Con Sebastián Yatra Con Sebastián Yatra Con Tini Con Rake Con Rake Otro que me acuerde Así por encimita Una diligencia Muy importante en México Ángeles Azules Y Belinda Belinda también O sea Eso tiene que uno Agradar Gustavo Porque no es nada más Que te hagan El cambio Ahí voy Ahí voy Si hay un manejo Y un equipo Que no está al nivel Entonces No se ve igual Obvio No hay respaldo Tú cuando dices Ey pero si esto Lo estoy haciendo Soy yo Obvio Toma un ejemplo Dímelo Kim No fuera Dímelo Kim Sin su equipo Ok ¿Me entiendes? Sin su equipo Porque el equipo Te hace el respaldo Y el día que Dímelo Kim Se sienta cansado Tú te tiras en ellos ¿Me entiendes? Pero si no están Y el equipo no está Y no está pendiente De tu flow Y no entiende Tu locura Porque en realidad Aquí quien manda En cuanto a las ideas Y lo que va a salir Tiene que ser artista Cabrón Obviamente Entonces Si el equipo no entiende Todo se va a picar Porque es cuando ya Cambias un manejo Que te entiendes Que es mucho más fresco Mucho más joven La cosa cambia Ya yo estoy haciendo Lo que me da la gana Con Tiny Ah ok Duro Estoy tirando Estoy maquinando Con Tiny Ah bueno también Estuvimos nominados A los Grammys Ey ey Un aplauso Con Juane No está fácil Todo Con Juane cabrón No está fácil Porque nos fuimos también A eso Y lo sacó Juane La mayoría de los temas También como que han sido Porque el artista Quiere Quiere Exacto Quiere la diferencia Quiere algo fresco Y llaman al 911 Y aparece la policía Y es así Entonces cuando Cuando quieran pegarse No mentira Nada de eso Nada de eso Yo humildemente Lo que ha pasado Es porque Así Dios lo ha querido Así que no Yo tampoco Como que estoy forzando mucho Pero Es un equipo Es un equipo El arquero Y el delantero Y tienen que meterle Muy cabrón Y el capitán Se queda tranquilo No va a hacer la falta Obviamente no Porque queda mal ¿Me entiendes? Pero otro Otro puede cubrirlo ¿Me entiendes? Hay muchas cosas así El equipo siempre tiene que ser cómplice En cuanto a todo En cuanto a que No se tiene que meter en nada Entonces yo creo que ahorita Estoy un poquito más libre Haciendo mis cosas Ha sido mucho más chévere No le hemos bajado No le hemos bajado Nunca 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 En estos últimos Digámoslo En estos últimos meses La colaboración con Maluma La imagen de Pepsi O sea Es increíble Real diligencia Hay veces Yo he visto artistas Que Tú los ves con un equipo de trabajo Manager Claro Puede que salgan de pelea O puede que Tuvieron diferencias normal Pero se siente El bajón Como que Wow Era el manager El que estaba haciendo La tarea Y el artista Puf Pero cuando Uno ve este tipo de cosas Que suceden en ti En tu carrera Como que Wow O sea Se dejó un manager Sí Pero Acaba de grabar con Maluma De los máximos exponentes De aquí de Colombia Con Tiny No sé si con Tiny Sí con Tiny hicimos Con Tiny ya fue También solo Con Tiny hicimos solo Nada más Tiny Y un tema La gatita Y a eso le hicimos Rimmies Con Checho Corleone Y con Kazoo Y después Ahora pues El hombre sale Como imagen Una de las bebidas Más importantes del mundo Que patrocina El Super Bowl Y el imagino Entonces ahí está Ahí está la respuesta Entonces Ah la imagen de Adidas También Yo te traje un regalo Aquí para la gente O sea que Yo veo esas entrevistas A veces Y nadie le trae un regalo Cabrón Nadie A King Yo a este muchacho Lo quiero porque Hace rato teníamos que vernos Pero yo Si me voy a ver Con una persona seria Yo tengo que regalarle Un poquito de mi flow Como yo soy imagen de Adidas Lo podemos destapar aquí Enseguida Sí, sí, sí No me da pena Porque yo quiero que la gente Vea el hype Y como te gusta el negro Te trae unos zapatos negros Ojalá te gusten King La fucking policía del flow Fashion police Directamente de otro planeta Para ti King Ojalá te encante Y te lo pongas por ahí Ey, para que aprendan Cada vez que vengan Y como te digo Entonces como que las marcas También están buscándome Ya fue imagen Fue la portada De Rolling Stone Cuando empezamos La campaña con Adidas Y eso también Una medalla También para eso Bueno Hemos hecho un montón Un montón de cosas Aquí de verdad Que si nos quedamos Aquí nos quedamos Muy contenta De verdad Muy orgullosa Porque somos una familia Bastante humilde Que ha tratado De echar para adelante Y yo creo que Aquí entre nos Bueno Soy el ejemplo De mi familia En realidad Y me gusta Porque antes era la oveja Mi mamá decía No, usted porque Se hace aretico Un montón de cosas Pero ahora yo Estoy contenta Porque sabe que Yo soy el que Manda la parada ahora Y está cool Porque no Porque Dios me pone En esa posición a mí Que tengo un buen corazón Y que me gusta ayudar mucho A mi gente A mis tíos A mi familia Que son los que me han Ayudado Yo me imagino O sea Siendo yo Digamos un día Lalo Ebrá Pero más Eduardo O sea Yo me imagino El día que Tienes que irte la movie Tú llegas ¿Verdad? A tu casa Que tú te acuestas No sé si eres De orar también Pero tú decís Como que solta un poquito Lo que es Lalo Ebrá Y tal Y ese Eduardo Mirar todo lo que ha logrado Bro Sí, hay momentos ¿En cuántos años? No sé ¿Desde que te pegaste? ¿En cuántos años? Como tres añitos Por ahí No sé ¿Tres años? Obviamente hay una Una base sólida De todo lo que hiciste Poner en Santa Marta Y en Bogotá también Pero como que no se veía Pero ahí no estaba Tan preparado Pero como que Llega a tu cuarto Mirar todo lo que has hecho Bro O sea Eso tiene que sentirse Uno El corazón No te voy a ser sincero Oye Un día me fui O sea Cuando me fui A poner los Los diamantitos Que aquí tengo Diamantes en los dientes Otra cabronería Otra cabronería aparte Otra cabronería aparte Sentí como que Ah Me puse una esmeralda Y dos rubíes Entonces sentí como una energía De las piedras ¿Sabes? Como que Me fui a desconectarme En Pereira Un poquito más para allá Con mi mujer Y sentí que Ahí me detuve a pensar en eso Me detuve a pensar un momento Como que Todo lo que he hecho Y quién soy Es una responsabilidad también Porque si le bajo La gente empieza a decir Este man no es lo que era antes Fue una suerte Fue no sé qué Y tal Entendí que soy como una piedra Literal Como una misma piedra De esta O sea que Vine de abajo Que me tuvieron que buscar De allá abajo Para poder salir El brillo Porque ya el brillo estaba Tuvieron que haber picado Un poquito Para que Literal bro Entonces entendí todo eso Ese día me detuve a pensar eso Y dije Wow Todo lo que he logrado Ha sido Sin un peso Para que la gente Después no diga Que no hay un peso Que pase video Ni nada Si tú tienes un celular Puedes hacer un video El video puede ser cualquiera Yo digo que eres El claro ejemplo Eres el claro ejemplo Para ese artista Que está ahí Detrás de cámara Que se pone un montón De excusas a veces Porque los he escuchado Ah quién Es que lo que pasa Es que esta vaina Ah quién Lo que pasa Es que esta otra cosa Sí Y en realidad Necesito un inversionista No Cuando la gente Quiso llegar a mí Ya yo estaba Dijiste preparado Sí Estaba preparado Porque Porque es que Hace rato Alguien me decía Como Mucha gente me decía Como que Tú necesitas ser más constante O sea Hay que escuchar En esto hay que escuchar mucho Yo como que escuché bastante también De todo lo que la gente me decía Como que Está bueno lo que hace Pero muy loquito Bueno Muy loquito Vamos a bajarle Ahora está muy Muy romántico Vamos a ponerlo O sea Como que me fui encontrando En medio de todo lo que la gente decía Que no está mal escuchar Hay veces hay comentarios Que son malos Pero Pero Si te duelen Es porque O es verdad O si me entiendes Hay que escuchar todo Y llegar a una conclusión contigo mismo Y como dices tú Sentarte Un momento A hacer un reconteo De que es lo que se ha hecho Y valorar todo O sea Obviamente Me gusta todo lo que he hecho Pero No me conformo con eso Ahora lo que viene está cabrón Ahora a ver Nos metimos Nos metimos en los New York Ahora Oye Mira que ese flow De También Tú decías como que Adelantado el tiempo Por ejemplo Salió en estos días Bad Bunny En falda No sé qué Se están usando las faldas Y ya la había salido Pregúnten Quien se pintaba las uñas Hace rato Hasta en el tema con Kiko Vamos a darle un ejemplo 2030 y pico Salió el álbum de Bad Bunny 2032 en su camisa Oye Yo lo he visto No hemos visto un par de veces Y no hemos saludado Todo no es casualidad Ok Yo respeto la música Que hacen y eso Pero no está mal Que se influencien Solo acéptenlo Y únanse Porque es que el género Entiende ¿Tú crees que Bad Bunny Se ha influenciado En alguna cosa en ti? Sí Sí, obvio Pregúntenle Bad Bunny No, igual De frente Ya dejó de molestarme eso A veces yo me molestaba Un montón Decía ¿Por qué se pone eso? Porque esos gatos nuevos Me están copiando así O sea, no es la idea No me gusta Pero después entendí Que soy una referencia De moda De ideas De ideas Soy un Pinterest Soy un Tumblr O sea, la gente sabe Cuando quieren vestirse Colorido Vamos a ver qué tiene el halo Vamos a ver qué se hizo en el pelo Vamos Guau O sea, está cabrón Pero no lo intenten en casa Porque a veces no le sale Ay, qué duro Vale No, o sea Eso O sea, a nosotros Por ejemplo Yo que estoy en esta posición Es un orgullo Decir que hay un artista colombiano Que ha hecho tantas cosas positivas Porque Quizás es el más exitoso De los jóvenes en la costa ¿Ok? Porque de verdad que Y rompiste eso De que siempre era Medellín ¿Sí me entiendes? Como que esta zona del país Como que No, es un costeño ahora Sí, totalmente El que lo está logrando ¿No? Y en ese momento Todo el mundo se Cuando empezó a pasar eso Todo el mundo se puso Para mí Conocí a James Me invitó a su casa En Santa Marta A que compartiéramos Unas cancioncitas Y como te digo Empecé a conocer gente importante Y empezó a llenarme Eso mucho más de energía Y a valorar mucho más Mi nombre Como la logras De darme cuenta Que esto de la música Es serio Que esto es un trabajo Como todos Pero que Si tú te das el valor Obviamente la gente Te ve con ese valor Y el valor que yo me digo En la música Es súper alto Yo estoy a otro nivel Y yo siempre lo he dicho Como que Si tú tienes esa confianza Y esa convicción De ti mismo Creo que la gente También la nota También Sienten En los chanteos Se siente Total, total Dice wow Todo empieza por creer Uno en uno mismo Y dejar el miedo ¿Quién? Porque también yo ¿Del qué dirán? ¿Qué es lo que ha matado mucho? Trencita No sé qué Tal flow Pintadera de uñas Hemos hecho un montón de cosas Que creo que la gente Valora eso ¿Tú te imaginas Yo haciendo una entrevista Te voy a regalar Esa falda Te voy a traer una falda Literal Te voy a traer una falda Pero bueno Otro día Otro día Nos vamos a vestirte en falda Para el nuevo video ¿Tú te imaginas? Sí Hablando del nuevo video Como una nueva canción Yo le dije aquí Que quería que la estrenáramos Aquí en exclusiva Porque La verdad La verdad A decirle sincero Uno de mis temas favoritos Literal ¿Por qué? Porque Ya aquí empecé a ser yo mismo Aquí en la disquera No mete la cucharada Ni me dice No, que ese tema No es comercial ¿Qué tal? ¿Tú estás independiente Ahora mismo? ¿Qué tal, Kim? Wow Con mi equipo Tengo un equipo Un equipo que se llama Sullivan Music En realidad Un equipo que se está poniendo La 10 Un equipo sólido Pero en realidad Somos independientes, Kim O sea, ya Desde que empezó Y ese video que estuve viendo O sea, hablemos de ese tema Maki, ¿no? Maki, Maki, Maki ¿Grabado dónde fue el tema? Bueno La gente acostumbra Hacer muchos videos En Medellín En Bogotá Y tal De los artistas de aquí Pero como ustedes saben Que yo estoy en otra movie Obviamente hay que ponerle play Le pusimos play a la movie Pero en Chinatown Entonces nos fuimos a Chinatown A hacer ese video Obviamente Chinatown Eso es una imagen Yo estoy estudiando diseño De moja en Nueva York Ahora aquí Entonces estoy como que Metiéndole mucho más a eso Y eso ha sido que Como que Me ha abierto un poquito más la mente Para hacer cosas Hicimos el video Y Yo creo que la gente va a notar Que estamos en otro nivel En cuanto al gusto Creo que No me falla Creo que sé que es lo que me gusta Creo que sé que es lo que la gente quiere Y que es lo que hace falta También porque Esto también se trata De aportarle un poquito al género O sea Y a veces es muy plano todo Sí porque Vamos a escuchar Para ver qué es lo que está sonando Y tal Yo lo escucho después De que hice el tema Y lo comparo Y digo No es que esto no suena mejor Que lo que está en tendencia Esto suena increíble Esto suena el triple Entonces Ya lo comparo después De haberlo hecho Antes Porque si lo comparo antes Como te digo Me ensucian un poquito los oídos Y a un coro muy cuadrado Y esta vez hice un coro cuadrado Pero con lo que dice el coro Es algo que la gente quiere siempre O sea Yo les doy Yo les doy lo que ellos quieren No, no, no Que eso lo vamos a tirar Aquí en exclusiva Vamos a tirar un pedacito Del video y todo Porque sale hoy Hoy mismo Hoy que ustedes Ustedes están viendo esto Hoy mismo sale la canción Así que Es un regalo Como el que le traje aquí Pero mucho mejor para ustedes El regalo es para ustedes Esta vez Es música Que ustedes necesitan Es una necesidad para sus oídos Porque ustedes están escuchando Cosas raras Y es el momento De que Que escuchen Algo increíble Así que Ahí les dejé tres chanteos Tres chanteos Y un coro muy increíble Que habla de cosas sucias Pero Pero que todo el mundo En la discoteca hace O sea A todo el mundo le gusta Bebé y fuma en la discoteca Entonces obviamente Se lo van a Atripear un montón El video está cabrón No hay nada que hacer La producción La producción Obviamente la hicimos Con Jera Music Ya no vamos a hacer canciones Con más gente Y que Dejar Meter gente en el estudio Porque se mete gente En el estudio Que después cree que escribió Y después van allá Y hablan Yo escribí Tal canción con Lalo No, no, no No olvides ese cuento El que va al estudio No tiene que tener Split No señor Eso ya se acabó ¿Te ha pasado eso? ¿Quién? Que van al estudio Y dicen No quiero mencionarlo Porque después Esto se vuelve Una controversia Pero ¿Quién? Eso está pasando Y me acabó de pasar ¿Pasó con lo de Por ejemplo Lo de Maluma Que yo vi que Personaje Que se quitó La canción De la plataforma ¿Fue? De YouTube Algo así Un personaje Que Bueno Como te digo La gente es bastante oportunista Como te digo No, todo el que va al estudio Escribe Y no porque tú digas Creo que esto Así O no Ya Bájate en Split No No está cool No está cool Hay que ser cuidadoso Con eso Bastante cuidadoso Así que chicos No dejen que nadie vaya a sucesiones Lo más cerrado posible Yo ahorita solo hago canciones con Yera Solo voy O sea Cada vez que hacemos canciones Él y yo Vamos 50-50 Pase lo que pase Porque él es mi socio En cuanto a la música Él me entiende Yo le entiendo Su producción es impecable Quizás es el mejor productor para mí Está entre los mejores productores Que entiende tu flow también No, no Cuando Tiny estaba haciendo música Lo dice Y ayer también tenía La misma edad haciendo música Entonces Es algo que yo digo Es trayectoria Es experiencia Y me entiende el flow Este flow es diferente Es reggaetón Hablando chino Un enredadero Pero tiene delivery Tiene punchlines Obviamente Porque la gente Hace canciones Y no le mete punchlines Esto es un deporte Mi gente Y si tú no corres Como tienes que correr Hay que ponerse los tenis De verdad Los Adidas Los Adidas Los que se va a poner ahorita Aquí Que el que le traje Lo puse en flow ¿Se puede esperar un álbum De Lalo de Bravo? Viene pronto Viene pronto Porque la gente Quiere música Y lo voy a compartir Con bastante música Porque ajá La gente dice Este hombre no saca música Pero es que Si le suelto todo Se lo consumen rápido La gente consume la música Pero súper rápido Y se aburren Y tal Entonces ya Hoy vamos a soltar Tema nuevo Maki En la calle Un tema que Está increíble Maki está duro Está durísimo Está durísimo La música habla sola A mi gente Ya vayan a verlo Para que después No vayan a estar diciendo Y que nada Que este man Que tal Y compárenlo Porque es que Hay que compararlo Como les decía Un deporte Que hay que competir Y nada Ustedes saben que Yo voy adelante Ya empezamos con ventaja Gracias hermano Por dejarnos Conocer un poquito De tu historia Como siempre Trayéndolas aquí A esta pantalla Para que sirva también La plataforma más importante En Colombia quizás Entonces yo sé Que la gente De verdad Tiene que Llevarse un contenido cool Y la gente No Educarse No y la gente No habla casi Con Lalo Ebrard Así que El que va a ver La entrevista Se da cuenta De entrevista Por ahí Para que estamos Inclusiva con Dímelo Que ya tú sabes Gracias mi bro De verdad Gracias a todos Ustedes también Por suscribirse A nuestro canal Seguir este movimiento Urbano en Colombia Nuestro Facebook Nuestro Instagram Nuestro TikTok No olviden también Darle play A la nueva canción De Lalo Ebrard Maki que está durísima También Apoyemos lo nuestro Apoyemos a nuestros Artistas colombianos Que la están rompiendo Y están representando A Colombia A nivel internacional Entonces de frente Con Dímelo Kim De frente Con Dímelo Kim